...debe ser la derrota más dolorosa de que sos investigador, por dónde buscaras explicaciones y la segunda consulta que te quería hacer, si hoy sentís que el uso de la tecnología del famoso mar nos terminó perjudicando porque en alguna situación no se inscribió a favor del mismo. Sí, buenas noches. Sí, una derrota, diríamos, muy difícil de ingerir, difícil de encontrar las explicaciones. Se había logrado lo más difícil, lo que posiblemente era una de las cosas más... Una de las cosas más difíciles que era lograr el gol de visitante, lo que debíamos hacer rollo. Y después, bueno, después claramente hubo algunas situaciones que van a ser polémicas, pero... y que decididamente... creo que fallamos en el uso de la tecnología. Hoy queda claro que la tecnología, si para un árbitro es difícil tomar una decisión, prefiero que se siga equivocando el árbitro, pero no que se equivoque en siete. Es difícil, cuando no se entiende cómo va a funcionar, si va a funcionar para los dos equipos, va a funcionar para uno solo, depende de cómo vaya el resultado. Hubo dos claras situaciones, una en el penal, después del 2 a 0, y otra, creo yo, que es una jugada clara de gol, de Nacho Copo, que le hacen un pulque. Claro, para mí es una jugada de expulsión, porque después había deludido al arquero y tenía clara situación de gol. Terminé saliendo la amarilla, también mal interpretada. Después, antes del tercer gol, la agresión arroja sobre la línea lateral. Hay una clara agresión que el árbitro puede, o en volver, le podría haber avisado al árbitro que revisara y no lo hizo tampoco. O sea, que todas las explicaciones que nos dieron en todo este tiempo para justificar semejante inversión, para clarificar y que el fútbol tenga más justicia, hoy no se dio. Después, si probablemente nosotros fallamos porque teníamos el resultado a favor, la ventaja, y no pudimos sostenerla. O sea, cometimos errores y los errores fueron clarísimos. Y terminamos intentándonos una de las derrotas más maduras que claramente no va a estar diferido. Marcelo, buenas noches. Hablabas de las jugadas del VAR. Yo lo que te quería preguntar es si después del partido tuviste la chance de hablar con alguna autoridad arbitral para que se explicara por qué, por ejemplo, en el caso de Anuza repitió y en el caso, por ejemplo, de Scopo, no tuvieron repetir la punta. ¿Alguien te dio una explicación de esto? No, no me dio una explicación ahora. Seguramente ellos tendrán justificativos, porque ahora, si una de nuestras veces no puede justificar los errores de los celos, porque han hablado de errores de los celos, la opinión del VAR estaba ante la posibilidad de que los hábitos cometan errores de los celos. Hoy no hubo muchos errores de los celos, en esa ocasión no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, ¿qué explicación van a dar ahora? Claramente no sirvió para nada. Todo lo que explicaron hasta este momento no sirvió para nada. Sirvió para un equipo solo. Y bueno, eso es desalentador, ¿no? Porque si el uso de la tecnología va a mejorar y va a hacer justicia, ahora claramente no se utilizó para eso. Se utilizó para el uso del equipo, vamos, sí. Pero ¿qué explicación me van a dar ahora? Difícil la explicación. Ya está. Marcelo aquí, para Clos Continental. Yo te quiero consultar si, aparte de lo del VAR, que me está mencionando, si sentís que esos goles de Sam, al final del primer tiempo y arranca del segundo tiempo, cambiaron también el partido a favor de Lanús. Sí, hubo... El primer gol también nos agarra a ellos. Nosotros, en verdad, el segundo gol nos agarra a Treveñidos, o sea, una preta que nosotros podríamos haber rechazado fácilmente. Y bueno, nos dudamos y cuando dudás en el equipo que tenía necesidades y que claramente iba a intentar jugarse lo que le quedaba, como lo hizo Lanús, iba a tener su premio. Y bueno, las dudas de nosotros le generaron premios a ellos. Buenas noches, ¿te vas con la sensación de que lo perdió River o lo despojaron a River? Y lo puedo separar en dos. Lo puedo separar porque nosotros tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia que se había logrado, ¿no? O sea, era una diferencia entre el gol y claramente la responsabilidad nuestra y después con la sensación de que no hubo justicia. Esa... Esa... Esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de frustraciones entre lo que nosotros hicimos para que Lanús ganara y entre la tecnología que jugó para un solo de un equipo. Marcelo aquí, estamos en vivo para la radio. En la jugada del penal de las manos de Marcone, se te ve que el cuarto ánimo se te acerca y vuelve y consultas algo. Lo importante es que parece el gesto de que él te dice vimos mano pero no nos pareció penal. O sea, ¿fue así esa situación o directamente no le pudo una mano? ¿Qué fue lo que te dijo el cuarto ánimo en ese jugador? Gracias. ¿Que no le pareció penal al ámbito? No sé si él lo ve claramente, entonces, tal vez no lo vio, pero le podrían haber avisado. Tampoco lo hicieron. O sea, el cuarto ánimo nunca te dijo que había sido a la mensada de la jugada por el bar y el bar que había terminado y no hubiese sido mal. No, no, no me lo dije. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Estuviste narrando un poco cómo fue la jugada del bar. Yo te quiero preguntar si ante algo que hay en el cielo percibís o percibiste en algún momento alguna intencionalidad. Es que es muy evidente lo que pasó, es muy evidente. O sea, entre lo que incidió en el resultado, está, vuelvo a repetir, las faltas nuestras, ¿no? Las posibilidades que nosotros le dimos a la nube, que se metiera en el partido, eso no lo, esa, no vamos a despojarnos de esa, de lo que nos corresponde. Pero muy evidente fue lo que pasó. Está a la vista de todos. O sea, creo que, no sé si ustedes están haciendo mención de todas estas cosas porque claramente vieron los mismos con nosotros. Entonces, ahora vamos a ver de qué se distrazan. Porque les queda, les quedan dos partidos todavía. Y si la prueba era, si los conejitos de India eran maletelados de Sudamérica, hoy les salió muy mal. Buenas noches, Marcelo. No vamos a dejarse para la página de millonaria. Sin restablemente los futbolísticos a la nube, o por ahí discutir las falencias que tuvo arriba, en coincidencia de lo que se dice la tecnología, la tecnología está instrumentada por un ser humano, en este caso siete árbitros. ¿Qué explicación se encuentra que alguien que tiene que aplicar un video que lo está viendo, lo aplica, para un caso sí, para otro no? Se ve una mano, la FIFA recomienda que las manos sean penal, se ve por video, no se aplica. No es la tecnología solamente y es llamativo. Bueno, pero no... Ya está. Esa fue una pérdida de tiempo, sí, haberle prestado atención a todas las explicaciones que nos han estado dando durante todo el tiempo. ahora siento que fue una falta de tiempo total, una pérdida de tiempo total, porque hoy nosotros, con la tecnología, fuimos perjudicados. Y es preferido que no sea así, o sea, que el error de un árbitro siga con el espíritu de que un árbitro se puede equivocar y después, pero cuando ya hay siete tipos observando para que se haga justicia, eso es lo que no me entra en razón. Y es preferido que no esté y que, bueno, si nos tocaba perder que habláramos por el error de un árbitro que no vio o lo quiso ver. Pero estuvieron dando muchas explicaciones de las cosas, cómo iba a funcionar y hoy no lo llevaron a la mitad de la mitad. ¿Hacemos la última pregunta? Cero, buenas noches. Patricio Valdon del Diario Internacional. Recién hablabas de la dureza de la derrota y siempre hiciste foco en la capacidad de reinventarse y de salir adelante de situaciones difíciles. Se viene en el Superclásico, tiene la Copa Argentina por delante River. ¿Cómo hace el equipo como viste a los jugadores para poder salir adelante desde este máximo momento y continuar hasta el fin del semestre? Bueno, la derrota de la nueva va a ser dura. Él se vio, como dice al principio, por cómo se dio, todavía mucho más. Lamentablemente, la ilusión que teníamos de llegar al final de la Copa se termina acá. Pero bueno, todo esto sigue. El domingo hay un partido importante que es jugar. Lamentablemente, digo, porque el principal objetivo para nosotros era la Copa del Valdonado. Sin ella, ahora, sin esa posibilidad, intentaremos seguir el foco en lo que viene. Vamos a tener que trabajar mucho desde la parte psicológica para recuperar nuestra derrota en estos días y poder llegar de la mejor manera el domingo y tratar de dar más alegría a la gente con el partido del domingo porque no se la puede mudar. Entonces, no nos quedará otra que recuperándose, hacernos fuerte el domingo para generar esa agregia licha por lo menos que le alivie la derrota y para nosotros también para una derrota que va a ser dura de seguir.